¡Oh, Dios mío! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¡Venga, venga! ¡Hola, baby girls! Yo soy Lucio del Canal, y te salióis para que en el video de hoy os voy a enseñar cómo me pinto las mechas californianas en casa. Si escucháis que tengo la voz un poco ronca o que toso mucho es porque me estoy constipando. En fin, como os iba diciendo, desde hace muchísimo tiempo yo creo que incluso años he estado pidiendo a mi madre que por favor que me haga un cambio de look, que me pinte el pelo de algún color, y al final aquí digo, no me lo quiero pintar de color rosa porque me parece un color súper bonito en el pelo. Si tenéis el color oscuro, os recomiendo que hagáis la recoloración. Lo podéis hacer en casa o en la peluquería. Yo me lo hice en la peluquería. Entonces, fuimos a una peluquería, me lo hicieron, y al cabo de tres o cuatro lavadas, ¿sabéis lo que pasó? Que todo el tinte se fue. No sé cómo, entonces yo y mi madre nos quedamos súper preocupadas y decimos, vale, vamos a volver a ir y a ver qué ha pasado. Entonces la peluquera fue a hablar con el técnico para que le preguntara a los que hacen la marca de tintes a ver si es que había habido un fallo con el tinte, y no, que no había ningún fallo. Y al final, ¿qué pasó? Que era mi pelo el que no aguantaba el tinte, que no lo retenía. Me pusieron el tinte otra vez, pero esta vez me pusieron como una capa, una capa protectora para que no se me cayera. ¿Y sabes qué? Sí. Se me volvió a caer el tinte. Entonces mi madre me decíamos, no, esto no puede ser, no volveremos a ir a una peluquería para gastarnos más dinero. Entonces, para que nos salga mucho más barato, fuimos a una tienda de peluquería y nos compramos un tinte. ¿De qué color? Rosa. Como mi madre tiene más experiencia con el tinte y todo, porque ella se pone el tinte ella misma, pues ella es la que me lo va a hacer. Bueno chicas y chicos, lo que necesitaremos será un pincel, guantes, un recipiente o un bol, el tinte que esta es de la marca Crazy Color o Lavander, una pinza y una toalla. La pinza es para aguantar la toalla. Si no tenéis una toalla, lo que también podéis hacer es que con alguna camiseta vieja que tengáis, os la ponéis y así cada vez que os pongáis el tinte, la ropa o la toalla, pues eso os va a manchar. Pero me recomiendo que la toalla, más o menos, sea del mismo color del tinte, porque así si se llega a manchar, que no se note tanto. Ahora sí, comenzamos. Ahora mi madre me pondrá la toalla. Recordad que también se puede hacer con una camiseta vieja que tengáis. ¿Sí? ¿Sí? Con la pinza. ¿Sí? ¿Sí? Con la camiseta vieja. Entonces, nos lo partimos en dos, ¿vale? Pero ahora hay que echar el tinte en el ropa. Chicos, aunque aquí se vea lila, me echo mi madre que va a salir rosa. Bueno, lo pondré en el bote, esperemos que sí. Así. Lo mezclamos un poco. Chicos, el bote del tinte que ya he comprado dice que ya tiene peroxido, así que no se lo tiene que añadir, que ya esta crema está preparada para echarse en el pelo. Mientras mi madre me pone el tinte de este otro lado, voy a explicar un par de cositas. Lo primero es que ese tinte hay que dejarlo actuar entre 15 y 20 minutos, ¿no? Y 30 minutos, no sé, ¿no? Y el otro era un chiste que yo sé que todos están esperando. El chiste es, ¿qué tienen en común un borracho y un árbol? Pues que el borracho empieza por la copa y acaba en el suelo. Y el árbol empieza por el suelo y acaba en la copa. Lo vi ahí. Con lo que sobra yo me lo voy a repasar en esta zona. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Mamá, esto te va a dar bien! ¡Emperemos! Que no estoy tan segura de que esto vaya a quedar bien. Porque mirad, estoy viendo cosas amarillas y no estoy segura. Creo que será mejor ir a una peluquería porque esto lo tengo muy menos esperanzas. Chicas, todo el plan de pintarse las mechas californianas de color rosa ha sido un fail. Nos acabamos de dar cuenta leyendo las instrucciones, después de haberme echado el tinte de lavarme el pelo, que antes de ponerte el producto te tenías que lavar el pelo, para que el pelo esté limpio. Y nosotras hemos caído de que como yo todas las mañanas me pongo un aceite para que se me hidrate las puntas, porque las tengo muy secas. Pues, suponemos que como no me haya lavado el pelo, cuando el pelo o el tinte entró en mi cabello, como que el aceite le impide entrar. Entonces, creemos que es por eso. Pero lo que pasa es que el fin de semana lo volveremos a probar. Pero, sí que, si os dais cuenta, que no lo tengo tan tan claro como lo tenía antes, que sí que ha podido entrar un poco, pero, vamos, no mucho, un poquito. Pero sí que estoy un poquito decepcionada. Y yo creo que la próxima vez que sí, le hacemos todo bien como pone aquí en el bote, y no me sale si queremos dar una peluquería otra vez a ver qué tal. ¡Vamos a ver toda una semana! Y ya mismo nos hemos dispuesto otra vez a volver a pintar el pelo. No puedo hacerlo en la semana, porque aparte de los exámenes, muchos deberes, desde los escolares, desde el colegio, que no he tenido tiempo. Y hoy, que es sábado, fin de semana y tenemos tiempo, ya mi madre nos lo vamos a proponer. Ya me he lavado el pelo varias veces en la semana, y ahora mismo también. Para, porque como dice el botecito y el cinta, que tienes que tener una de pelo limpio, pues hemos hecho casi las instrucciones. Y mirad, ya vuelvo a tener el pelo, las mechas amarillas, que es el color decolorado. Y no como antes que tenía un toro más blanco, así que después empezamos otra vez. Esperemos no formar el lío del otro día, y acabar metiendo toda la encígera del baño. ¿A qué digo? Si mirad, el baño acabó manchado. El papel de váter. Es todo manchado, todo. Y también os recomiendo que tengáis el pelo desenredado, para que sea mucho más fácil separar. Y ya casi estamos, y tendremos que dejarlo de 15 a 30 minutos como antes. Me acabo de teñir el pelo, me lo he lavado y me lo he secado. ¿Esto está rosa? No está rosa. ¿Esto está rosa? No está rosa. Me he comprado este producto, de una tienda de peluquería, no en un chino, y pone que me va a teñir el pelo de rosa. ¿Esto está rosa? No está rosa. ¡Esta rosa es una estafa! ¡Es una estafa! Me he sido indignada, porque aparte de que me he gastado mi dinero, yo misma, bueno, mi madre, yo también. Aparte de que me he gastado mi dinero, no me lo tenía. Es que no al segundo lavado, al tercer lavado, al primer lavado. ¿Y cuál era? El de quitarme el tinte, o sea, lavarme el cabello. Estoy enfadada, no triste, enfadada. A ver si es de verdad lo que decía la peluquera, que mi pelo no aguantaba el tinte. Pero, ¿cómo puede ser que en una peluquería sí que me aguanta el tinte? Un par de lavados, pero me aguanta. ¡Y esto ni un minuto! No recomiendo comprar esta marca de Crazy Color, porque también me sirve a vosotros tampoco. Solamente no os va a decir ni adiós, porque estoy tan indignada que no os puede decir nada. Solamente os va a decir hasta el próximo vídeo. ¡Ah! He comentado, hace una vez os ha pasado. También darle like, porque esto vale dinero, vale likes. Suscribíos, que me merezco. Bye bye baby kids. Chicos, estoy muy mal. Venga, ya. Venga, mira. Venga. Venga, es bien. ¡Gracias!